El acné es una agresión de la piel que se da sobre todo en jóvenes de 11 a 30 años. Existen muchos factores que lo provocan, factores hereditarios, mala alimentación, sobre todo la ingesta de alimentos grasos, cambios hormonales y bacterias entre otras. Cuando quieras tratar tus problemas de acné, nada mejor que recurrir a una mascarilla casera de aloe vera. Esta planta mundialmente conocida por sus grandes propiedades para tratar este tipo de problemas será lo que necesitas para evitar esos granos que se pueblan en tu rostro. Ingredientes El gel de una hoja de aloe vera Una cucharada de arcilla Una cucharada de whisky Una cucharada de germen de trigo Corta los tallos de aloe vera y extrae de ellos el gel o pulpa. Colócala en un recipiente y mezcla con la cucharada de arcilla, el whisky y el germen de trigo. Pisa todo muy bien con un tenedor hasta que quede una pasta homogénea. Luego esparce la mascarilla por todo tu rostro y deja que actúe. Cuando veas que comienza a secarse, simplemente tienes que retirarla con agua tibia. Puedes aplicar esta mascarilla diariamente para combatir el acné. Sigue pendiente de más videos sobre los beneficios del aloe vera. Suscríbete a mi canal y déjame un comentario si deseas alguna receta en especial. Nos vemos en un próximo video.